Espérenme, ¿se la saben? ¿Sí? ¿Se la saben? Pues cállense que la huaca andaría. Fíjense nomás. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Mi reina, cierre su boquita, me doy igual. Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Échale, compañero! ¡Ja, ja, ja! Tómeme, compañero, pa' que compren el video al rato. ¡Ja, ja, ja! ¿Soy o no soy, compañero? Mira, ahora sí, harto, mi joven. ¡Échale, compañero! Y así, y camino así, portando palenque. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón, ¡Ja, ja, ja! Y me muero por volver, y volver, y volver, por ser feliz, y volver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté yo sé perder, yo sé perder. ¡Quiero volver, 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 volver! Primer vez que oigo una mujer cantando mezcladito, entrecantada y bostezada, mi rey Ya tiene sueño Yo luego les pregunto, pero se ofende, digo, pues, ¿se quiere usted echar una dormidita? Bueno, no, y ya ¡Ja, ja, ja! Para toda mi gente bonita ¿Cómo la están pasando? ¡Bonito! Bueno, qué bueno, se los hubiera preguntado en inglés Pero quién sabe si todos sepan Porque yo, yo sí soy mi lengua Hablo español y puras pendejadas Bueno, el español no lo domino bien, pero ahí la llevo Yo aprendí inglés en los mejores colegios Aprendí con mi maestro ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Ah, no! ¡Follow me! Y me daba cursos del almorol Es el almorol, ¿verdad? ¡Och! ¡Ah, no! El almorol es para las llantas Ese es el carbonjol Ahí aprendí con mi maestro Y mira que mi maestra Bien bonita Cuando es bonito lo bonito Mi maestro, mi maestra se llamaba Tichar Porque yo llegaba y le decía Buenos días, Tichar Y me decía Buenos días, Chente Ya me voy, Tichar Ándale, Chente Hasta luego, Tichar Ándale, Chente Y en Navidad hasta me cantaba Ándale, Chente No te dilates Con la canasta de los cacahuates En serio Pero dejé eso porque es muy difícil Mucho, mucho, muy difícil Pero aprendí Ustedes saben cómo se dice Torero maricón En inglés Se dice Gatorade ¿Eh? Así para que vean Es más, hay otro Pero a mí me decía la maestra La teacher me dijo Amarillo es hielo Y fui con el teacher O Tichero Y me dijo No Hielo es ice Pues yo ya no sé cuál Y luego Me dijeron que al queso Le dicen Cheese Pues dije Bueno Que llego Que pido mis tacos De bistec Ahí enfrentito En el portal De M4 de bistec Con mucho cheese Pues sí Me los sirvieron Y me los como Pero imagínate La despachada Échele más cheese Y harto Cóbreme doble Ración de cheese En serio Por eso Y yo les voy a decir No pude acabar La primaria Porque me faltó Tabique Marilla Y cemento En serio Es más Yo tuve que ir A la noiturna Y me decía Mi maestro No es noiturna Entonces Digo Pues voy a decir Que estudio de noche Y ahí me fui Porque así Como me ven Con lo que tengo Ahora Yo fui pobre Como todos Sus hijos Así de pobre Tan pobre Que la primer vez Que yo comí carne Fue porque Me mordí la lengua Comadre Y que rico Me supo Ya me la quería Acabar En serio Tan pobre Que en la casa Nomás Comíamos Tortillas Con chile A veces No había Ni pa' tortilla Te imaginas Puro chile Pues ya creo Pues voy a cantar Para ustedes Bien bonito Mi gente Bien bonita Y para las mujeres Las chicas Como dicen Las chicas Del coro